Muy buenas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a comentar las noticias que salieron a partir del día 7 Y que bueno, por algunas cosas no ha llegado todavía a este vídeo Es que la nueva consola de Nintendo se anunciará en este próximo año fiscal ¿Eso qué quiere decir? Pues que Nintendo tiene hasta el marzo de 2025 para presentar esta consola Son declaraciones del señor Furukawa, presidente de Nintendo Al resto de accionistas y bueno, pues se ha hecho conocer en toda la presa internacional La consola la anunciarán antes de ese marzo de 2025 Puede ser que salga antes de ese marzo de 2025 O que incluso la consola se estrene por ejemplo en abril de 2025 Así que todavía pues tenemos dudas Y bueno, la cifra de Nintendo Switch puede ser también pues el tema de que Nintendo Switch 2 Lleguen un poquito más tarde o el mismo desarrollo de los juegos Veamos que hay juegos que todavía no han salido de Nintendo Que bueno, pues los últimos años en los lanzamientos de Nintendo Switch Están siendo un poquito más paradidos Aparte de Mario Wonder y de Zelda Tiers of the Kingdom Que hace un año Bueno, pues hay juegos que no están llegando Y que pronto tendríamos que estar conociendo La empresa japonesa sí que era un Direct en el mes de junio Coincidiendo con lo que era el antiguo E3 Y bueno, la verdad es que han dicho que en ese E3 En ese Conferencia Direct de junio No va a salir nada respecto a la nueva consola Switch 2 llamémosla Y que bueno, se centrará sobre todo en los lanzamientos de los títulos Que quedan durante la vida de Switch Hasta que salga la nueva consola Pues los lanzamientos que serán de aquí hasta final de año Solo conocemos dos títulos hasta final de año Que son Paper Mario que sale este mismo mes El 23, cosas así Paper Mario, la puerta milenaria Un juego de GameCube Y el lanzamiento de Luigi's Mansion 2 HD Juego que también estaba en PS Por lo tanto son dos ports de dos juegos Que van a salir en Nintendo Switch Pero no conocemos ningún detalle de un nuevo juego Aparte del Pokémon Que suponemos que llegará en el mes de noviembre Pero poca cosa más Así que haced vuestras opuestas ¿Qué juegos creéis que pueden salir? A mí me encantaría un Zelda Wind Waker O un Twilight Princess Que son juegos que están en HD ya en Wii U Y que bueno, pues siempre estamos pidiendo Que salgan en Switch en Switch Y de alguna manera pues serían juegos bonitos De ver ya en este proceso de Switch El final de ciclo Porque no sé si saldría en Switch 2 ¿Tendría mejores gráficos? Yo creo que Wind Waker en HD Ya está suficientemente bien como para verlo Es un juego que luce muy bien Y a mí me encantaría ver Referente a las ventas Pues Nintendo Switch tiene 141 millones Está lejos todavía de esa cifra De 159, 160 millones de Play 2 Sabéis que las noticias de los últimos meses Dijeron que bueno Se habían aumentado todavía El número de PlayStation 2 Que es la consola más vendida Hasta el momento Y que bueno, Nintendo Switch Seguramente sea la consola de Nintendo más vendida Está con DS más o menos a la par Pero que lo conseguirá El plan de Nintendo Aunque han bajado las ventas Y han despedido la previsión de ventas Es que llegue a vender 13 millones durante este año Así que bueno Tendrá que tener buenos incentivos Buenos juegos Y nuevas ediciones de los juegos Edición de Pokémon Seguramente en Japón vendería muy bien Pues lanzamientos importantes Para que la consola pues De ese último empujón Ofertas también de bajada de precio y demás Que haría que la consola Bueno pues llegara a ese último empujoncito Que necesita para superar esas ventas de Play 2 Que yo creo que van a estar muy cerca Es decir De alguna manera Siempre la gente Después de salir una consola nueva Sigue comprando la anterior Solo hay que ver que hoy en día Pues todavía se venden juegos de Xbox One Es de Play 4 Y hace 4 o 5 años Ya que salieron las consolas Entonces Yo creo que Nintendo Switch Si lo conseguirá Sobre todo en Japón Ha vendido una burrada Y yo creo que va a seguir vendiendo bastante bien Sobre la nueva Switch 2 Que nos tienen que anunciar Se han dado detalles De posibles Filtraciones Que es bueno La pantalla sería un poquito más grande Tendrían unos Joy-Con magnéticos Por lo tanto Los Joy-Con anteriores Quizás no nos sirven Sí que en teoría Nos servirían El mando Pro Los mandos Pro ¿Vale? Que son un plazo de mando Y va genial Y que también Los juegos serían Retrocompatibles Es decir Los juegos de Nintendo Switch Podríamos jugarlos en la nueva Que sí Que no Esperemos que sí Porque la verdad Con el catálogo que tenemos De Nintendo Switch Nos iría muy bien Pero sí que ha dicho Nintendo Que va a apostar todavía Por el formato físico Eso es de agradecer Porque ya sabéis Que todas las empresas Últimamente están tirando mucho Para el formato digital En Xbox tenemos mucha cosa De formato digital Y no están sacando La misma Xbox Formato físico Y a mí siempre Me gusta mucho más El formato físico Y más en un tema De portátil Que vamos Yo por almacenamiento Diría más justito De la cuenta Vamos a ver El almacenamiento Que va a tener Esta Nintendo Switch 2 Hipotéticamente Que sea de 256 GB 12 GB de RAM Retrocompatibles De física y digital Ray Tracing Y DLS Cojamos con pinzas Estas de detalles Porque quizás es mejor Quizás es peor Pero vamos Todos filtración Así que Tanto de los Joy-Con Como de la pantalla Como del nuevo dock Y demás Que salgáis Que veis por internet No hagáis caso Nintendo Normalmente No se le filtran Tantas cosas Como para decir Estad de atento Mucha gente Se hace ideas Y es bueno Es bueno las ideas Pero hay veces Que sí aciertan Y a veces que no O sea Tampoco os hagáis Una película Con una imagen Que veáis Sobre ventas Nintendo también ha publicado Las ventas impresionantes De los juegos Que lleva hasta el momento Y bueno Esto me da para otro vídeo Vamos a analizar Esas ventas De todos los juegos Pero solo los juegos Del último año Ya son impresionantes Zelda Tiers of the Kingdom Como hemos dicho Que cumple en un año Ha vendido 20,28 millones De unidades Impresionante Por detrás Muy detrás todavía De Zelda Tiers of the Kingdom Que tendrá unos 30 millones O sea así Pero vamos Es que tiene un año Demol de tiempo Mario Wonder Ha vendido unos 13,44 millones Pigmin 4 3,48 millones Y Super Mario RPG 3,14 millones Títulos que han salido Este año Y que bueno Pues Van bien Van muy bien También ha vendido Bastante bien Vince Speech Que recoge pocos datos Porque justamente Salió casi a finales de marzo Y también Mario vs. Talking Kong Que también ha vendido bien Ya os digo Esto lo comentaremos En otro vídeo Con más detalles Con más tranquilidad Esta es la actualidad De Nintendo Nintendo está apostando Todavía por Nintendo Switch Sigue lo ha anunciado Es la primera noticia Que tenemos De que Nintendo Pues se aproxima La nueva lanzamiento De consolas Ha habido rumores Durante 3,4 años Tras esta nueva Nintendo Switch Pero por fin Parece que se está acercando La fecha De que Nintendo Ponga Una nueva consola A la venta Y esperamos Expectantes La verdad Sabéis que a mi Nintendo Switch En su primer momento En un anuncio No me apeteció nada Pero luego vi el anuncio De Zelda Y dije Madre mía Que consolón Que se nos viene Pues hay que volver A apostar por Nintendo Hay que volver A confiar en ellos Que la verdad Que si el videojuego Tiene una palabra Es Nintendo Y ellos siempre Hacen magia Muchas gracias Por pasar por este video Ya sabéis Suscribíos al canal Para más Y nos vemos En el próximo Hasta pronto Bienvenidos Estás en el canal De Windwaka Videojuegos Noticias Anime Te gustan los unboxings Aquí los tienes Te gustan los juegos Retro Aquí los tienes Saldamos en Jaiul En busca de la Antifuerza Tampoco en Jaiul Tampoco en Jaiul